Lacionado también a un poco el trabajo, porque también tenemos Puma, Pumacega en Jaguares, hay una pregunta lógica para Pancho Rubio, para Francisco Rubio, de José María Lezarán, de Tercer Tiempo de Salta. Si hay algún plan o cómo vienen manejando un plan estratégico, ya sea en la cuarentena y en la continuidad en las academias, para la vuelta a la normalidad cuando tenga que ser. Hola, qué tal, buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta oportunidad. Nosotros, para que quede claro, nunca paramos. O sea, las academias, el sistema de academias de alto rendimiento de UAR no paró nunca. Desde que se empezó la cuarentena, las academias siguieron funcionando. Todos los jugadores están en un plan, trabajando lunes, martes y jueves. Como también dijeron los entrenadores, estamos aprovechando estos espacios para seguir conformando actividades donde unimos el grupo y mantenemos acciones constantemente. Así que el plan es, nosotros dividimos en cinco fases la vuelta y hoy estamos en algunos lugares, estamos en la fase cero, que es entrenando en casa. En algunos lados está en la fase uno, que es entrenar individualmente en forma personal. Y estamos próximamente a ir pasando a la fase dos, donde vamos a hacer pequeños grupos. Así que la planificación está, nosotros hemos contabilizado por jornada aproximadamente, tenemos 120 jugadores entrenando, más los equipos. Así que de mi parte dejarles la tranquilidad que cada jugador que está hoy forma parte de la academia tiene su plan, tiene su trabajo, tiene su trabajo individualizado. Hay mucho trabajo individual de reconocimiento de objetivos y propuestas para hacer para el futuro, para cuando le toque volver a la cancha. Es muy importante hoy, justamente hablábamos el otro día con Santiago, cómo había mejorado ese relacionamiento con los jugadores. O sea, es un momento de calma donde cada uno está expresándose y tenemos la oportunidad que a veces por la vorágine de las competencias no nos lo permite. Y hoy tenemos una interacción muy grande. Así que, nada, estamos trabajando, siguen entrenando y está todo funcionando. Bien. Bueno, ya siguen llegando un montón de preguntas, pero bueno, ya vamos.